El boxeador mexicano, Marco Verde sigue en un camino en ascenso en su carrera olímpica. Ahora el atleta de 22 años está a una victoria de colgarse una medalla de oro, primera para México desde 1968 y entrar en los libros de historia del deporte mexicano en Juegos Olímpicos. Al final de la pelea Marco Verde tocó algunos temas, destacando su análisis del combate, así como una promesa que le hizo tanto a su padre como a su abuela, incluso asegurando que no tendrá una final sencilla, aunque ya conocer a su rival a quien ya venció alguna vez. Claro estaba muy alto, muy largo porque no lo alcanzaba, pero al final, con mi esquina pudimos sacar el combate bien, dijo Marco sobre la pelea, misma que fue intenta desde el primer minuto. Sobre la promesa a su padre, de llegar lejos era para dedicárselo a su padre. Yo me comprometí tanto como él, como con mi abuela en darles la medalla, expresó. Mi papá no puede estar más contento, igual nervioso, porque él como le gusta el box, se pone más a analizar los combates cuando estoy peleando. Se pone a analizar mucho los combates cuando estoy peleando y me corrigen aspectos, expresó. Para finalizar destacó que ahora su siguiente prueba no será nada sencilla y que mucho menos dejará de trabajar ya que ahora una de sus metas es quedarse don el oro. Ahora viene un duro rival, que es campeón mundial. Ya no lo analizamos, lo hemos visto muchas veces, pero no hay rival fácil, son Juegos Olímpicos. Me imagino dando todo arriba del ring, sentenció el mazatleco.